La incidencia de pacientes con eventos adversos relacionados directamente con la asistencia hospitalaria fue más del 9% y evitable casi en el 43% de los casos. En cuanto a la atención primaria, los efectos adversos afectaron más del 11% de los pacientes, aunque el 70% eran casos evitables. Son datos extraídos de los estudios nacionales sobre efectos adversos en EAS, en el caso de la atención hospitalaria, y APEAS, en la primaria. De ello se ha hablado en la séptima jornada de calidad y seguridad del paciente de la Comunidad Valenciana. Dentro de las normativas, protocolos, procedimientos que realizamos, muchos de ellos conllevan un riesgo siempre, un efecto secundario, un efecto adverso, y quien está al pie del cañón, a pie de cama, a pie de paciente, controlando, vigilando, observando cualquier alteración, una anomalía, daño que se pueda causar, es enfermería. En quirófano se mejora la seguridad con la implantación del listado de verificación, del que se ha hablado en la jornada. También se ha dado a conocer el resultado del pilotaje del programa INCATIF, de accesos venosos periféricos. Lo vamos a acabar este mes que viene y anunciando ya que para después del verano se va a implantar en toda la Comunidad Valenciana. Los proyectos de resistencia cero, de prevención o eliminación de bacterias multiresistentes en pacientes críticos, la importancia de la higiene de manos en el trabajo sanitario o la escala temprana en pediatría, han sido algunas de las ponencias que se han enmarcado en esta jornada.